Que nosotros somos un partido, se habla de esta, somos como un partido político que puede cambiar su misión, que puede cambiar sus ideas y que nada, que eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y eso es falso. Si ese fuera el caso, la iglesia católica de hoy no sería la misma que existió hace mil años o hace 800 o 500 años, que han habido cambios mínimos, qué sé yo, desde la vestimenta, algunas cosas en la liturgia. Que bueno, la liturgia ha habido una ruptura aquí después de los 60, pero cambios orgánicos que han habido o han existido nuevas homilías, obviamente, sin cambiar nada. Claro, ese tipo de cambio sí. Por ejemplo, siempre yo hablo del cambio de la liturgia de cuando se eleva la Santa Hostia al momento de la consagración. Esto es un cambio que entró después de los años mil, porque la iglesia entendió que había que adorarlo en algún momento para que el pueblo tuviera ese momento de adorarlo. Mejor dicho, y pues se incorpora a la Santa Misa esto, pero la fe seguía siendo la misma. Los católicos de antes, que nunca vieron eso en la Santa Misa, seguían creyendo la real presencia del Señor en la Eucaristía y lo hacían con mucha reverencia. Y lo mismo sucedía o sucede luego. Ese es el tipo de cambio que puede haber, pero la doctrina sigue siendo la misma, que Jesús está presente en la Eucaristía, que no lo podemos tocar, que solo las manos consagradas, que la Santa Misa no es una fiesta ni un banquete. Es el sacrificio de Cristo y por ende tenemos que estar atentos, mirar hacia arriba, como lo hizo la Santísima Virgen María. Bueno, no voy a dar una cátedra ahora de la Santa Misa, como nos han enseñado los padres de la iglesia, pero quiero que vean la idea de eso. Esto que está aquí es una novedad. Es algo que no tiene bases. La base la están creando ellos ahora. Eso se llama romper con la tradición. Es lo que está haciendo abiertamente el Papa Francisco al aprobar este documento escrito por el Vicente Tucho Fernández. Continúa el cardenal Müller. Estoy leyendo del cardenal Müller. Están son las palabras de Luis Román. El cardenal Müller dice, además, se trata de un salto doctrinal, pues solo se puede hablar de desarrollo de la doctrina. Si la nueva explicación está contenida, al menos implícitamente en la revelación y ante todo, no contradice las definiciones dogmáticas y un desarrollo doctrinal que alcanza un más profundo, más profundo de la enseñanza. Tiene que haberse producido gradualmente a través de un tiempo largo de maduración. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es algo que me da pena ahora porque tantos sacerdotes despierten, por favor, y laicos que defienden esto. ¿Qué tiene de malo? Veía yo en algunos de los medios sociales. ¿Qué tiene de malo? Darle misericordia a todos. Cristo se sentó con pecadores y con prostitutas, sí, pero nunca probó el pecado. Jamás. Y cuando le dio el perdón a cualquiera de ellos es porque hubo arrepentimiento. El perdón está disponible para todos siempre y cuando nos haya arrepentimiento y no queramos más pecar porque no sé si ustedes vieron estas fotos. Yo tengo aquí una foto que tengo que compartirles, pero miren eso. Esa fue la bendición que hizo James Martin justo el día después que se publicó el documento que el gran Papa Francisco y el gran Cardenal Vicente Vicente Víctor Fernández nos ha dado. Y miren esa pareja que él está bendiciendo. Están cogidos de mano. ¿Ustedes creen que ellos tienen ganas de dejar de hacer lo que están haciendo? No, no tienen ganas de hacer eso. Al contrario, quieren seguir en su pecado y para colmo le piden una bendición a la iglesia, como quien dice pecamos en la cara tuya al danos una bendición. Y esto es un grave problema por allá en los medios sociales. Alguna gente decía no, no, no es que el padre Martin entendió mal y el obispo Schneider también se han ido los dos para 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 los niveles radicales de siempre. No, la respuesta es no. Entendieron de por sí lo mismo. Por eso este padre que lleva ya muchísimo tiempo, James Martin, defendiendo doctrinas que no son católicas y le dice al Espíritu Santo ella y ha recibido notas a mano por el Papa Francisco felicitándolo. Este hombre entendió muy bien el documento y por eso está haciendo esto y el obispo Schneider lo entendió bien y por eso lo ha rechazado. Por eso ha dicho que en sus diócesis nadie va a hacer este tipo de bendiciones como lo han hecho también los obispos africanos. Así que no, lo entendieron igual, lo entendieron como dice el documento. Dejémonos de payasada, dejémonos de palabrería, porque por ahí hay uno que eso lo que hace es hablar y que uno se pierde en las palabras. Entonces la gente piensa que porque se pierden en las palabras son sabios, no son sabios, son tontos que hablan bonito, son tontos que dejan que el diablo hable de su boca, suenan bonito, pero hablan pura basura. Vamos a hablar con sencillez al pueblo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el propio Jesucristo. A ejemplo de Cristo que habló sencillamente al pueblo y esto es fácil de entender. Se ve claramente que es una ruptura, una desobediencia y un ataque a la iglesia católica y un básicamente una aquí tienen al mundo entero. Básicamente en la iglesia, el servicio del mundo. Porque eso sucede ahora y no sucede antes, porque nunca en la historia ha habido un tiempo a nivel mundial donde se acepte este tipo de unión. Entonces ahora la iglesia quiere mundanizarse también en este aspecto porque ya lo ha hecho en otras cosas. Entonces los jerarcas, no la iglesia como tal, la iglesia es santa, pero ellos los jerarcas y ahora quieren también congraciarse con esta gente. Y eso es lo que está pasando. Como muy bien decía el obispo Schneider en la entrevista que le realizamos, esto es toda una propaganda, toda una propaganda para que poco a poco aceptemos este tipo de cosas. Porque aunque el documento diga que no están validando el matrimonio de estas parejas, si lo están avalando, si no lo están corrigiendo. Eso es lo que están haciendo. Y si es ahora que la gente no quiere hablarle a estas personas que están mal, menos ahora con la posibilidad de que le podemos dar una bendición en parejas. Y ahorita va a estar hablando el cardenal Muller de la gran diferencia de eso y del error craso donde ha caído el Papa Francisco y ha caído el cardenal Víctor Fernández. Entonces continúa el cardenal Muller y hay que darle gracias a Dios y pedirle a Dios por el cardenal Muller, porque lo que ha hecho aquí es excelente. Hay que pedirle a Dios por él, hay que pedirle por su salud para que él siga haciendo este trabajo. Necesitamos cardenales. Si los obispos están hablando, pero también necesitamos cardenales como él que se expresen y hablen claramente, porque ellos tienen un deber y una autoridad en la iglesia aún mayor junto con el Papa. Para que este Papa trabaja solo con los amiguitos de él y no, como dijo muy bien él, ningún momento se consultó a nadie más, porque es que saben qué? Y hay que decirlo. Así es tú a la soberbia. Cuando tú piensas que tú tienes la razón, tú no buscas ayuda de nadie, tú no buscas segundas opiniones, tú no buscas a ver, pero te verifiquen esto para nada. Tú vas con todas porque tú juras que tú estás bien. Eso se llama soberbia. Tenemos que orar por el Papa Francisco y tenemos que orar también por el charlatán de Víctor Fernández. Por los dos tenemos que orar para que el Señor los ilumine, porque andan por el camino que no es el del evangelio. Como muy bien dijo los obispos de Atastán en Santa María, Atastán, de los cuales uno de ellos es el obispo Schneider. Asimismo lo dijeron en el documento que el Papa Francisco no anda en el camino del evangelio. Las cosas hay que hablarlas claras, hay que hablarlas claras. Hay unos obispos por ahí que yo aprecio que también estén hablando un poco de lo mal que está el documento, pero no se atreven a ir hasta allá. Vamos hasta allá. Esa es la verdad. El pueblo no es tonto, como muy bien dijo también el obispo Schneider en nuestra entrevista. Nosotros no somos imbéciles, no nos van a coger de tonto y no nos van a imponer una doctrina que clama al cielo un pecado que es grave en nuestras iglesias. No lo van a poder hacer. Como decían mis amigos de la fraternidad San Pío X, los de San Pedro le va a pasar lo mismo y todos estos institutos se van a llenar porque es que el nuevo sordo y todas estas parroquias van pero así hacia abajo. Si siguen obedeciendo a estos demonios que se han metido en las sillas más importantes de la iglesia católica, de verdad, no podemos obedecer a los desobedientes. Esa es la parte que tenemos, porque una cosa es si vamos a orar por ellos, pero no podemos seguir lo que dicen para nada. Oramos por ellos porque es lo que nos dice Jesús que hagamos, pero tenemos que rechazar y resistir este tipo de acción. Y el cardenal Muller lo está haciendo aquí magistralmente, dice él en su aclaración. El cardenal Muller dice además se trata de un salto doctrinal, pues solo se puede hablar del desarrollo de la doctrina si la nueva explicación está contenida al menos implícitamente en la revelación y no contradice ninguna definición dogmática. Ahora bien, él dice, miren lo que dice el cardenal Muller, que esto lo estuve yo mencionando en el programa. Ahora bien, el último pronunciamiento magisterial sobre este tema. Y voy a pausar aquí porque muchas veces cuando se habla de estos temas, a veces el tema no fue tratado hace unos 100 años, hace unos 200 años. Y se entiende que a veces el pueblo no tiene acceso a estos documentos, no sabe a dónde ir para poder buscar cuándo fue la última vez que la iglesia se pronunció sobre un específico tema o un tema en específico. Disculpen, pero este tema fue un pronunciamiento no va ni dos años. Yo creo que yo me acuerdo, todos se acuerdan, me imagino que fue lo que dijo la congregación para la doctrina de la fe. O sea que al yo ver este documento, eso es una contradicción. Eso no es un desarrollo de la doctrina. O sea, este documento de Papa Francisco y cualquiera que esté allá afuera no puede debatir ese punto. No me vengan, no vamos a debatir, debatir que si hay una contradicción completa aquí, completa y es tan clara del 2021 al 2023. Si usted no se acuerda.